La Delegación de Cultura que dirige Vagalindo ha organizado para este viernes el encuentro de coros en que este año contará con tres agrupaciones municipales y como invitados participarán la rondalla de Estepona y el coro de San Roque. Este viernes 24 de octubre el centro de interpretación Las Viñas de Manilva acoge el tradicional encuentro de coros a partir de las 8 de la tarde. La Delegación de Cultura que dirige Vagalindo ha informado de las actuaciones que tendremos en esta velada en la que participarán la rondalla municipal de Estepona cuyo director es Juan Gamero y que deleitarán a los presentes con temas de autores contemporáneos y populares andaluces además del repertorio clásico de rondalla. El coro de San Luis de Sabinillas codirigido por los profesores Francisco Sánchez y Daniel Muñoz interpretarán temas como Viva el Paso Doble o el Clavel. Precisamente Sánchez y Muñoz se encargarán también de dirigir el coro de Santa Ana de Manilva que ofrecerá canciones como Noches de Bohemia o La Leyenda del Tiempo. Otra de las actuaciones de las que podremos disfrutar en la noche del viernes es la del coro rociero Ciudad de San Roque dirigido por Estefanía Fernández con un repertorio que incluye temas como La Hermandad o Traigo Patí. Hijo de la Luna o Mamma Mía son algunas de las canciones que nos ofrecerá la coral de la Escuela de Música de Manilva de reciente creación y dirigida por Rocío García Cabezas. La edil de Cultura Jeva Galinto ha resaltado que se facilitarán autobuses para recoger a los componentes de la rondalla municipal de Estepona y al coro rociero Ciudad de San Roque. Además esta concejalía entregará a todos los presentes un programa de mano con el orden de la actuación.